Plan por la Niñez Cuatro iniciativas de diferentes comunidades de Cali ganaron el premio por una Cali Mejor apoyado por la Cámara de Comercio de la Ciudad y otras organizaciones como la Fundación Plan Cuatro proyectos que mejoraron la calidad de vida de las comunidades más vulnerables de Cali ganaron el premio por una Cali Mejor entregado por la Cámara de Comercio de la Ciudad y organizaciones como la Fundación Plan Esto es una muestra evidente de que los problemas de Cali, los problemas de vida y el mejoramiento de la calidad de las personas se pueden hacer a través de estas organizaciones comunitarias 112 iniciativas se inscribieron, el único requisito era demostrar que sí se puede resolver problemas y mejorar las condiciones de vida de la población Destaca ese trabajo que han hecho esas organizaciones por mejorar las situaciones de la vida de los niños, de las mujeres, de los ancianos Los ganadores recibieron 31 millones de pesos en efectivo para invertirlos en los proyectos de cada una de estas comunidades ¡Gracias! ¡Gracias!